Hola creativos, para esta manualidad necesitamos muchos rollos de papel higiénico, también dos botellas de cola de 3 litros cada uno, la marca puede ser cualquiera y vamos a sacar la etiqueta, ahora vamos a cortar en esa parte en donde se ve como un tipo de línea y bueno aquí utilizo pues un cúter y una tijera pues para cortar y de esta manera va a quedar vamos a cortar las dos de la misma forma, muy bien, ahora si vamos a cortar un poquito de una como ven la parte que les indico es lo que más o menos deben de cortar, si ven ahora de la otra botella pues vamos a cortar un poquito nomás pues vamos a necesitar que una entre con la otra es por eso que hacemos estos pequeños cortes, ahora con esta tapa de pues de esta pintura en aerosol vamos a sacar la medida de la parte de arriba y luego vamos a cortar y es así como debe de quedar listo, una vez que ya está acá tenemos este pegamento UHU, vamos a colocar en una en la parte de adentro y vamos a tratar de que encaje con la otra y listo, suavemente vamos vamos dándole forma para que quede como en forma de círculo más o menos, ahora necesito un círculo de 19 centímetros de un cartón que he cortado ahora vamos a comenzar con los rollos de papel higiénico, como siempre empezamos con el primero vamos a suavizar pues con nuestros dedos para que sea más fácil darle la forma aquí voy a hacerlo despacio, vamos a hacer un cono bueno me gusta bastante hacer los conitos porque se puede hacer muchas manualidades con esta forma y miren así es como debe de quedar, luego vas a colocar silicón caliente en esa parte para poder pegar más rápido, dejamos que enfríe y listo, miren los tres primeros, luego van a ser muchos vamos a colocarlos en nuestro círculo, miren de acuerdo a cómo están vamos a ir poniendo pues cada uno de ellos vamos a colocar silicón caliente vamos aplastando uno a uno muy suavemente mientras voy colocando uno a uno ya más o menos ustedes se dan cuenta cuántos conitos son pero les voy a dejar el número para que vean así que de esta forma tienen que ir colocando los conitos y miren aquí están ya están todos los que pues tenía para colocar y que quede hermoso ahora con pintura acrílica en aerosol pues vamos a pintar de un color dorado maravilloso ahora si viene mi parte favorita pues comienza la decoración tengo estas bolitas navideñas le voy a quitar la parte de coger pues para colgar y también vamos a cortar la puntita que quedó empezamos con una grande vamos a colocar primero esa después la otra miren el tamaño una grande y las demás son medianas una a una mientras vamos colocando el pegamento pues la silicona caliente vamos a dejar que enfríe no vamos enseguida a colocar la otra vamos a esperar que enfríe y ponemos las demás ahora tengo este detalle que es navideño y voy a colocarlo dentro como una especie de nido ahora si vamos a poner lo que hicimos con la botella vamos a tratar de que la parte que fue que unimos que quede en medio o en la mitad por eso voy a juntar con la grande y con la más pequeña y ahí voy a situar este círculo y esperamos hasta que enfríe miren no tenemos que mover y listo ha quedado muy bien aquí ya comienzas a colocar una a una las demás bolitas que son más pequeñas medianas como ustedes ven coloque también algunos detalles adornos pinitos que voy a colocar también y para cerrar o para que no se vea la línea en donde unimos las dos botellas pues vamos a colocar en la parte de arriba una a una pueden ser estos pinitos pueden ser estas bolitas navideñas y de repente pues si no tienes muchas puedes poner un lacito también al final o también tapar para que no se vea esa línea que unimos con el pegamento y aquí simplemente es fácil vas colocando vas a hacer que se vea pues como algo un diseño muy bonito ahí como había como un pequeño agujero un poquito pues vamos cerrando aquellos espacios para que quede bien tengo pues esta cinta que es con con algún detalle voy a colocarlo ahí dentro si tú no tienes puedes ponerle otra cosita que se se te ocurra porque ahí dentro irá una velita bueno mira también le puse un pinito le agregué ahí voy a colocar estas bolitas navideñas también por acá aquí te muestro mira coloqué un pinito acá otra bolita acá acá y acá entonces ahí ya es prácticamente lo que ya coloco para adornar y después cojo un poquito de estos detalles también navideños y voy colocando un poquito como tipo césped ¿no? entonces al final colocamos en esta parte listo y miren como ha quedado este hermoso centro de mesa que maravilloso ahí tiene la velita pues realmente en la noche se ve espectacular y bueno este ha sido el resultado y espero pues que les haya gustado realmente es súper que fácil tienes que los pasos si los suaves despacio cada vez que vas colocando el pegamento vas a esperar que se seque o enfríe en tal caso pues depende cual tipo de pegamento coloques bueno aquí ya tenemos este centro de mesa maravilloso y yo sé que te va a encantar y bueno con material reciclado cartones rollos de papel higiénico y también botella espectacular bueno espero que puedas compartir y compartir y nada nos vemos en en otras manualidades para hacer bonitos detalles para navidad un beso los quiero chao un beso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.